esta es la hoja de excel para realizar los cálculos para el presente ejercicio entonces pues aquí hay una pequeña instrucción en la cual en los espacios resaltados con amarillo se ingresan los datos la hoja de cálculo tiene esta estructura ingreso de datos comienza en secuencia primero con los agregados información relacionada con los agregados acá se ingresan porcentaje pasa y la humedad volvemos ensayo de recubrimiento entonces tenemos el peso de la muestra contenidos de falta en la emulsión acá ya se calcula acá están las fórmulas el ensayo de recubrimiento el contenido de humedad que se va a ensayar los porcentajes de partículas cubiertas y las expresiones con las que se calculan estos parámetros seguimos con la número 3 gravedad especifica bulk tenemos el peso específico de la parafina el porcentaje de agua el porcentaje de agua asumido que se pierde en el momento de la compactación el sendivide de más los datos del resultado de gravedad bulk la humedad óptima y acá se escoge la gravedad específica a la cual la humedad es óptima en este caso sería el 8% con 2.18 que es la mayor volvemos estabilidad acá se ingresan los datos para el Marshall tenemos el peso de la muestra la mezcla el porcentaje de emulsión que se está ensayando algunas expresiones con las cuales se calculan estos parámetros los resultados del ensayo de estabilidad, flujo y gravedad específica para briquetas secas y briquetas en inmersión acá tenemos la pérdida de estabilidad volvemos ahora vamos con porcentaje de volumen de vacíos con aire que sea ya el la gravedad máxima gravedad específica a máxima medida al igual también acá en porcentaje de contenido de emulsión un momento porcentaje de contenido de emulsión el asfalto residual que se calcula o mejor dicho que ya está calculado gravedad específica esto ya lo obteníamos listo diagramas de fases pues acá se calcula los parámetros volumétricos se tiene algunos datos iniciales como la gravedad específica de agregados gravedad específica del asfalto y el peso de las probetas entonces se calcula cada uno de estos elementos por por cada mezcla cada una tiene su propio peso de asfalto peso de agregados gravedades específicas y sus propias relaciones volumétricas y demás acá están las ecuaciones con las cuales se calculan acá tenemos un ejemplo del diagrama de fases para la mezcla 1 es decir, este de acá ahí se ven los porcentajes si sumamos por ejemplo este más este más este nos da el 100% nos da el 1.200% listo, de acá continuamos con las unidades de centímetros cúbicos que son estas y en gramos el peso ya tenemos el diagrama de fases volvemos ahora vamos con resultados gráficas esta gráfica en función del asfalto resto igual todos estos parámetros estabilidad volumen de vacíos entonces acá acá se tiene la gráfica se ingresa se traza una línea sobre el valor que es el mejor acá vemos y el valor que dé de asfalto residual lo anotamos acá en este óptimo para todos los casos excepto para este volvemos porcentaje óptimo asfalto residual acá fueron los datos que anotamos para el promedio se tienen en cuenta estos tres no más y acá sale el valor romero que es el óptimo entonces entra con 4.20 por ejemplo acá 4.1 4.2 se traza una línea en las mismas gráficas y se interpola el valor de estabilidad se cae húmeda acá vemos que se interpola con un valor de grado máximo a lo mismo de volumen de vacío es igual y de todos y acá de una vez se van consignando esos datos que se ingresan son estos y estos son la son los valores base para el chequeo que se dará que se dará ahora mismo este de acá entonces tiene estabilidad mínima flujo relación estabilidad flujo y demás acá se compara con la especificación y se dice si cumple o no cumple luego vamos con la fórmula de trabajo que dice la mezcla metida el bituminoso que se va por el centro o límite inferior o límite superior las temperaturas de mezcla de compactación y el porcentaje más factor residual acá está la mezcla MDF19 y con base en esto después se realiza la verificación con respecto a estas normas y listo